Y aquí estamos en otro vídeo de Clash Mini, amigos míos, 3100 copitas, estamos en racha, este equipo es la leche. Acabo de terminar de grabar el vídeo de Arqueros, el que visteis ayer, y explorando un poco veo que Andy subió hace unos días este equipo y digo, no me convence. Y mira que de Andy no se duda, porque seguro que si nos vamos aquí y buscamos en el top, tenemos ahí a Redzone, mira, Andy Creati, número 1, de Andy no se duda. Pero he dicho, voy a probarlo y no me ha ido mal, así que os digo una cosa porque la expendedora está bien calentita, 39, voy a subir, voy a abrir una ahora, una en mitad del vídeo y una al final. Y vamos a darle antes de que se haga más tarde porque me quedan muchas por abrir todavía y oye, nunca se sabe. Vamos a probar el primer duelito, primer enfrentamiento contra un enemigo aférrimo que tenemos aquí, ya lo puedo garantizar. Voy a colocar, me gusta mucho colocar aquí a mi maestro de trampas y como no nos ha salido nada más, no voy a jugar nada más, aunque aquí idealmente suele ser un pequita, según he estado viendo y probando. Me vais a disculpar que me tome mi rico cafelito y si estáis comiendo algo, como suele decir, ven y disfrutadlo y a comerse el rico alimento que os estéis tomando. Mientras el rival y mi condesa, yo creo que se lo lleva el rival por poquito, veremos. Amigos míos, nos lo llevamos, pero bastante apretado, hay que decirlo. La mejora que yo le suelo poner aquí a la condesa es la de anticuración porque independientemente de la unidad que pegue, le va a aplicar anticuración. Así que bueno, con cuidadito, aplicamos esto aquí para ponerlo bien lejitos, vamos a buscar a nuestro pequita y me gusta bastante la clave de este mazo, que es lo que comenta Andy, que es el cazador, la cazadora, perdón, la cazadora de cabezas porque hace una cantidad de daño al héroe enemigo impresionante. Bien, está jugando el rival una versión con mago de fuego, así que aquí nuestra bandida va a ser bastante clave. Aún así, fijaros la cazadora de cabezas, el daño que va a hacer a su héroe enemigo cada vez que lance la super, pum, le mete 20 y nos va a permitir incluso llevarnos esta segunda rondita nada, nada mal. Oye, para empezar creo que está bastante fresh, pero cuidado, no hay que confiarse, pues no sabemos cuál es la última mini del rival. Voy a ver si es increíble esto que acaba de salir y por 3 de elixir creo que no vamos a jugar nada más, prefiero guardarnos el maná, el elixir y ver lo que juega el rival que ya tiene 4 especialistas, 2 magos y 2 clanes. Posiblemente si el rival nos ganara, nos destrozara y aniquilara, aquí iría con una bandida para poder robarle la super para el tema de lo que pueda ocurrir ahí. Veamos, esta partidita creo que también nos la podemos llevar, creo que sí, por el tema de la anticuración, os lo he dicho que puede ser bastante clave. Aunque él nos explique la anticipación, nos llevamos esta primera partidita y racha ya ni más ni menos de que de 6 victorias. Bien, estamos contra una máquina bélica, no me había enfrentado a ella todavía, así que voy a sacar un pe... nada de pequitas. Saco esto por aquí y veremos aquí cuál es la mejor. Voy a aplicar esta, la de la anticuración, por el hecho de que creo que aquí nuestro amigo puede regenerar vida con su segunda mejora, aunque seguramente le aplicará la primera... se mete en la mejora del elixir y sale con cazadora de cabezas. Madre mía, me he enfrentado a muy pocas máquinas bélicas. Os lo adelanto ya y el rival aquí yo creo que se va a acumular bastante elixir. Y puede que... uy, no nos gana, pero... pero se ha tenido que acumular bastante. Vamos, son 9, tendría que tener 10. A ver cuántas se ha llevado. Vale, se ha llevado una, está bien, es permisivo, es aceptable, es aceptable. Voy a colocar una pequita por aquí y le voy a meter esto al señuelo. No sé muy bien cómo enfrentarme realmente a una máquina bélica, ya digo, por el tema de que me he enfrentado muy pocas veces. Veremos, a ver qué tal, cómo manejamos la situación. Uh, un arquerito mágico, parece que quiere encargarse de la parte de atrás bien y que la máquina bélica aquí aguante. Mírala, el P.E.K.K.A. que se va a entretener en pegar a su máquina del elixir, que no ha servido de absolutamente nada. Y nosotros, que él lleva la primera mejorita, pero no ha entrado, gracias a Dios, el desarmar. Y nos llevamos la segunda rondita. Vale, de momento vamos bastante mejor de lo que me esperaba. Aún así tenemos 6 del elixir. Y eso es bien y es mal, sabéis ustedes, ¿no? Voy a colocar, voy a colocar esto aquí y no voy a hacer nada más. Fijad lo que os digo. Otro sorbito de cafelito y esperamos al rival que tiene 13 del elixir. Yo es que creo que ahí no hubiese colocado a la aldeana. Sé que le quiere dar velocidad a su héroe, pero ahí en la unidad está un poquito paradita hasta que matamos al arquero mágico. No sé si es su estrategia, pero es una estrategia totalmente aceptable. Y mete, madre mía, a este señor que tiene a todas las minis. ¡Hostia! Pero si estamos contra Rodri. Rodri, amigo mío. Escúchame. No, no había caído yo en que estaba jugando contra ti. Bueno, nos enfrentamos a Rodri. Se lleva la segunda rondita. No estoy seguro. Se lleva segunda rondita. Bueno, a ver. Ya que Rodri sale bastante agresivo, vamos a intentar salir nosotros también con un par de cositas por aquí. Fíjate, vamos a meter esto. Vamos a robarle energía. Y me parece a mí que vamos a buscar el siguiente para aturdir. Voy bastante a tope con este enfrentamiento. Pero está bastante close ahora. ¿Cuál será su última mini? Porque lleva cuatro. Será otro especialista, entiendo. El maestro de trampas. Vaya, vaya. Vale, el arquero mágico hace justo lo que necesitaba, que era que se entretuviera con aquellas unidades. Vale, el arquero mágico que hace un trabajo increíble. Es increíble. Y puede que el arquero mágico nos lo complique. Madre mía. Vale, vamos a tener cuidadito por aquí. Vamos a tener very much cuidadito, como se suele decir. Mira, voy a hacer esto aquí. Voy a meter esto por allá. La bandida puede ser clave aquí, no lo sé. Puede que mejorar esto también. Y voy a mejorar, si nos sale, por supuesto, aquí a la velocidad. Y que genere un poquito más de vida. Y es la última ronda para Rodri. Y para mí, digo, este rival tiene demasiadas cosas. 100%. No lo tengo claro. Me parece que se lo lleva el rival. Madre mía, el amigo Rodri, la que nos acaba de meter con la máquina bélica. Nada, se tiene que dejar la partida porque ha sido epiquísima. Bueno, segunda, tercera partidita. Y vamos contra un monjecito que está bastante aceptable y bastante rico nudo. Esto de aquí nos viene muy bien. La verdad se ha dicho. Nos viene muy, muy rico nudo. Y vamos a sacar un pequita por aquí. Y a ver qué juega el rival. Karma. Vale, juega dos de elixir. Está haciendo la versión para acumular un poquitito de elixir. Que es totalmente aceptable. Creo que el rival se la lleva por muy poquito. Veremos. El pequita que se lo piensa. ¡Pum! Pequita que se lo piensa. Nada mal. Veamos. Veamos, veamos. Aquí tenemos que jugar con cabeza. Vamos a jugar esto aquí. Fíjate lo que te digo. Voy a buscar. No he dicho absolutamente nada. Vamos a hacer esto aquí. Y vamos a hacer esto acá. Y vemos qué tal la segunda partidita. Que sale el rival. Sale con dos especialistas desde atrás. Y dándole disipación al mini peca. Que se va a enfrentar al pequita. Vale, vale. Es decir. Yo no me voy a meter con su... Vale. Lo estuneamos. Perfecto. Ha gastado el monje la ulti en él. Así que nos llevamos la segunda rondita. Bastante fácil. Bastante asequible. Oye. Nada mal. Nada, nada mal. Veamos. Veamos. Nos quedan dos todavía por jugar. Y no tenemos elixir suficiente. Así que fíjate. Yo voy a jugar esto aquí. Y voy a pasar turno dando un tercer pícaro. Y vemos un poquito... Eh... Que hace el rival, ¿no? Porque todavía le queda un especialista por sacar. Y tricidilixir gracias al leñador. Y él... Oh, guau. Saca una aldeana para más velocidad de ataque. Y le mete la mejorita al monje. Yo creo que esto debería estar bastante a nuestro favor. Debería. Digo yo. Ah, pues no. Pues la verdad que se ha complicado un poquito. Vamos a tener que sacar a nuestra clave de partida y de victoria. Que va a ser la bandida. Pero si pasara algo, tenemos la segunda clave. Que lo vamos a dejar todavía aquí escondidito. Ni más ni menos. Os lo puedo asegurar y garantizar. Voy a meter esto por aquí. Súper por allá. Y permíteme que le meta un aturdir al enemigo. Y al que nos enfrentamos. Le mete mejor al P.E.K.K.A. Le mete la mejora máxima aquí al apaciguador. No teme a nada. Es decir, el que tengo miedo a morir que no nazca. Como se suele decir. Bien. Le metemos la primera con la bandida. Le metemos la segunda. El monje que ha tumbado. Madre mía. Y se nos complica el tema. Así que vamos a tener que hacer la jugada. Que no quería hacer. La verdad yo lo siento mucho. Pero hay veces que hay que jugar sucio para ganar la partida. Así que yo quiero llevarme a ese monjecito. Lo siento de verdad mucho. Vamos a darle una mejora al P.E.K.K.A. Para que lo tumbe. Y ahora necesito otro. Vale, vale, vale. Le vamos a aturdir. Y vamos a esperar. A ver qué hace el rival. Que a lo mejor nos gana y todo. Porque el apaciguador ese está bastante fuerte. Yo me voy a tomar otro sorbito de café aquí con ustedes. Porque, joder, se está complicando la partida. Y lo juega ahí para llevarse más elixir. Porque dice, te voy a machacar. Le pegamos una palizoncilla a ese monjecito. Y creo, amigos míos, que se le ha complicado bastante. Parece que... P.E.K.K.A. Estás fuerte, ¿eh? Pero nosotros también tenemos un P.E.K.K.A. Y nos llevamos esta tercera partidita. Vamos a por la última. Bien, última contra una Pink Fury. Y empezamos como a mí me gusta empezar. Que es con la anticuración. Aunque la segunda mejora también es muy buena. Y con el señuelo trampa. Señuelo trampa, maestro de trampa. Tío, yo mezclo los nombres en Clash Mini. Que parece que llevo jugando una semana. Bien, esto de aquí, en teoría, se lo va a llevar el rival. Veamos. Esa curación me ha parecido increíble. Maravillosa. Estoy orgulloso de ti, Condesa. Así que, bueno. Si nos llevamos esta rondita, me parece estupendo. Porque además tenemos bastante buen margen de elixir. Las cosas como son. Y me va a permitir sacar esto aquí. Que me parece una auténtica locura. Metiendo esto por acá. Y fijaros qué campito tenemos. Tenemos a la, de verdad, la cazadora de cabezas. Que aquí solo es cazadora. Metiendo golpecitos y acumulando elixir. Cada siete golpes, también te digo. Que parece que se acumulan fácil. El rival que mejora su golem de elixir. Y deja a la Pink Fury, por supuestísimo, con diez. Pero lo que no sabe es que tenemos una cazadora que está loquísima. Y lo acaba de tumbar. Madre mía. La cazadora la que le ha hecho a la Pink Fury. Qué locura. De verdad. Qué auténtica locura. No puedo decir nada. Doce. Madre mía. Voy a jugar esto por aquí. Ya te lo puedo garantizar. Queremos dar drenaje. Yo creo que no. De momento quiero mejorar mejor aquí al Pequita. Y no voy a hacer nada más. Nos guardamos cuatro elixir. El rival tiene veintisiete. Vamos tres, uno. ¡Uh! Buena jugada de su parte. Teniendo ahí un montapuerquitos. La verdad eso me ha dolido un poquito. Un poquito te tengo que admitir. Aún así, creo que lo tenemos bastante favorable. Nos cargamos a su ira magenta Pink Fury. Y nos llevamos esta cuarta rondita. Colocándonos en... Mira, hemos hecho una misión sin darnos cuenta. Madre mía. Fragmentos del pescador. Y oye, os prometí una llave en mitad del vídeo. Y no la he hecho. Samuel, no le diste. Lo siento. Os la abro ahora mismito. Bueno, estaba claro que la segunda no iba a ser. Pero la dejamos a sesenta, tío. Sesenta. ¿Sesenta? La verdad que últimamente no sale nada. Y lo que menos sale es oro. Estoy un poquito con los cuernos ahí revueltitos. Pero, fijaros, estamos en el 495. A ver si me veo por aquí. Oye, el amigo Rodri tiene que ir un poquito más para arriba, ¿no? Porque se ha tenido que posicionar. Le hemos perdido para siempre, ¿no? Pues no lo sé. Pero, 495 del mundo. Nada más dentro del top. 500. Y eso que hemos perdido una. Así que, espero que os haya gustado, chicos. A mí el mazo me parece bastante guay. Un poquito complicado de utilizar las cosas como son. Decidme en los comentarios qué estáis jugando ustedes. Samuel, afeítate ya que parece que tienes 57 años. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.